Bueno, ¿cómo arma, papi, su rastrillo? Sí, y esta es la hoja. Esta es la hoja. Yo la pongo, la hoja la pongo ahí en el rastrillo, así, ahí. Y después pongo esta otra pieza acá encima, la hoja queda en el centro, ¿no? Sí. La hoja queda en el centro ahí. Y después le pongo lo que es el mango del rastrillo, que sería este. Sí. Y lo aprieto, le doy vuelta. He atornillado, lo aprieto así, y entonces ya queda totalmente la hoja firme preparada para afeitarse. ¿Y de qué material es eso? Esto es bronce, parece. Sí, por el color, ¿no? Sí. Bronce. Ajá. Y cuando, después que se afeita, vuelve a desarmarlo y lo guarda. Claro, después lo lavo, lo limpo y lo guardo, lo seco y lo guardo limpio, seco. Ajá. Siempre, siempre. Tengo que hacerlo eso porque no se me oxida. Y de la única manera que se puede conservar, pues. Bueno.